Camisa fina Tequila bueno Zapato claro Así la vivo Soy tranquilito Soy reservado Me subo al M Le piso a fondo Perfumado Con un reloj Tiene cadenita Color dorado Nunca ando solo Siempre me miran Acompañado Con una morra Y con mi gente Es de cuidado Tengo una corta Solo la saco Si es necesario No ando jugando Pero si quieren No le calamos El FF O el de la Así me apodaron Soy buen amigo Con el amigo Sé dar la mano Puro grupo Ya siempre brillando Periñoni Y botellas finas Nos destapamos Vestidos cortos Mujeres bellas Bien rodeados Cosas vistas Por todo el mundo Ya me he paseado Italia y Francia También en Grecia Ya me han mirado Nací en San Diego Me crié en Tijuana Y aquí estoy viendo Pies en la tierra Que la vida Vuelta se ha dado El FF Vuelta Así me apodaron Ya me despido Regreso pronto Ahí nos tiramos ¡Gracias!